Para ti que no lo sabes, esto es una pastilla de freno o pad de freno y tú lo puedes reemplazar en tu vehículo. Acompáñame a una cápsula más de ASO PLOS con Centropiezas PLOS. Para poder reemplazar este componente del vehículo, primero tienes que entender su función. Las pastillas de freno, o como normalmente las conocemos, los pads de freno, son esenciales en el sistema de frenado del vehículo. Por ejemplo, este componente tiene contacto con otra pieza que se llama el disco o rotor de freno y crea la fricción necesaria para que el vehículo se detenga. En este caso, esta pastilla de freno está construida de un compuesto cerámico o semimetálico, dependiendo del diseño y peso de su vehículo. Cuando todo este elemento se gasta, con el tiempo provoca un sonido peculiar o chillido. Por tanto, si tienes unos pads de freno gastados, puede que aumente la distancia de frenado, por lo que si quieres una frenada segura y precisa, tienes que estar pendiente a ello. Las pastillas de freno requieren un mantenimiento periódico. Cuando las pastillas de freno requieran algún reemplazo, dependiendo el modelo de tu vehículo, esta bombilla encenderá en el panel de tu auto. También lo puedes identificar por el chillido que hace al momento de frenar. Ahora, existen varias pastillas de freno hechas de materiales distintos. Pendiente a nuestras redes sociales para que vea el próximo video sobre este tema. Antes de realizar el reemplazo, es importante que tengas todas las herramientas necesarias disponibles, con los materiales de seguridad adecuados para hacer el reemplazo de la pieza. Para hacer el reemplazo de los pads de freno de tu auto, tienes que retirar con la llave del tamaño correcto los tornillos del cáliper que se encuentran sujetándolos. Una vez removido los tornillos, puedes sacar con cuidado el cáliper. Mi recomendación es que lo hagas con sumo cuidado, ya que si dejas caer o descansar el mismo en el aire, podría afectar la línea de freno. Ahora, con mucho cuidado, retira los pads de freno viejos que se encuentran instalados en la base del cáliper. Recuerda que cada uno tiene su propio lado. Presta atención a todas las partes móviles que necesitan servicios, inspeccionadas y lubricadas para un funcionamiento adecuado. El material de fricción es el que debe hacer contacto con el disco de freno. Asegúrate de colocarlos de la manera correcta, siguiendo las recomendaciones del fabricante de su vehículo. Centropiezas Plus se encuentra lo mejor en piezas, químicos, aceites y accesorios para tu auto. Puedes contactarte y hacer tu cotización a través de Facebook, Instagram o WhatsApp. Y recuerda que ya puedes hacer tu compra a través de nuestra tienda en línea y pedirlo a domicilio en cualquier parte de la isla. Esto es Hazlo Plus con Centropiezas Plus.